Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuyo para Cuyo.com Como verán estoy estrenando intro y espero les haya gustado El 12 de Enero grabé el primer video de Mel Bros Cuando me llegó mi cajita de Mel Bros Y empecé a usar el tratamiento, les dije que iba a subir videos Subí el primero el 12, después creo que el 19 subí un segundo video A los 7 días y de ahí no volví a subir Hoy es primero de abril y estoy subiendo este video Me quise esperar un poco para que vieran más resultados Si no, no iban a ver nada Ahorita llevo dos meses y medio más o menos usando la crema La he estado usando rigurosamente dos veces al día durante todo este tiempo Y quiero que vean cuánto me queda de la crema Me queda prácticamente la mitad del frasco Se supone, se empiezan a ver resultados hasta el mes 3 No sé cómo lo vean ustedes Les voy a dejar un fragmento del primer video Pero realmente va funcionando lento Pero va funcionando Así que si estaban pensando en comprar Mel Bros Pues hasta ahorita va funcionando En cuanto pase un poco más tiempo, no sé, en un mes Les voy a subir otro video Para que puedan seguir viendo el avance ¿Se acuerdan que les había dicho que me había molestado un poco? Que me daba comezón en algunas zonas Eso empezó a avanzar y creo que ya se me quitó Entonces ya hace mucho tiempo que no siento comezón En partes a lo mejor era porque estaba creciendo el vello No sé Pero se veía primero muy finito y después se empezó a engrosar Vean en esta parte porque cuando vean las fotos Van a ver que en esta parte no tenía absolutamente nada Ni aquí Y pueden ver que ya se con un poco más Acuérdense que me he estado rasurando O sea, de todos modos me rasuro para que siga manteniendo el mismo largo Así que no hay ningún truco ¿Sale? Si les gustó el video Si le quieren dar seguimiento a lo que está pasando Denle manita arriba Suscríbanse para saber que lo están viendo Porque si no, pienso que nadie los ve Y no tiene caso seguir hablando sin nadie me ve También acuérdense Acuérdense que hablo de cosas de tecnología Si les interesa la tecnología Tengo Por ahí ya casi me llega el iPad Pro Voy a subir en unos días una reseña del Moto X Del último Moto X que salió Salió en tres Uno de estos Y pues creo que ya ¿Sale? Es un video cortito Pásenla bonito Nos vemos pronto Bye